Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso En silencio ha tenido que ser porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas El pasado sábado retornó a las pantallas televisivas una serie histórica en dos sentidos Describe una época de la que nos distancian ya varios años pero a la vez constituye un hito en la producción audiovisual cubana En silencio ha tenido que ser ayudó a construir referentes a que el cubano de a pie entendiera las luchas secretas que se libraron y que aún se libran por la soberanía de este país a que identificara héroes y villanos en una historia compleja llena de matices humanos Hoy, 26 de marzo, es el 65 aniversario de los órganos de la seguridad del Estado esos que inspiraron la serie televisiva y que siguen siendo un escudo de la nación A todos los que forman parte de esa institución algunos probablemente le hemos dedicado programas un saludo y la certeza de que seguimos batallando de una forma u otra contra los mismos enemigos y de eso estaremos hablando esta noche Suba el volumen porque en silencio no tiene que ver con filo un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos En un reciente artículo publicado por Cuba Debate se desmienten las cínicas afirmaciones de funcionarios estadounidenses en las que parecieran no tener responsabilidad alguna en la crisis y precariedad que sufrimos hoy en Cuba Para los que el bloqueo no existe tampoco debe existir la multa millonaria impuesta hace pocos días al banco suizo EFG o las sanciones a la empresa financiera Da Vinci con sede en Estados Unidos Como complemento a esa persecución la estrategia de guerra contra nuestro país gana nuevos brillos con un nuevo financiamiento para la promoción de la democracia en Cuba de más de 50 millones de dólares Eso sí, ni un centavo puede ir al impulso empresarial, la reforma económica, el emprendimiento o cualquier otra asistencia porque el bloqueo solo es contra el gobierno Pero bueno, felicidades a quienes sí están lucrando a los hombres y mujeres de éxito que van acumulando subvenciones y con esos fondos nos regalan día tras día contenido de trabajo O sea, tenemos que jugar cabeza Esto es de jugar cabeza Esta guerra es de los inteligentes, caballero Y sabes qué, ayer estábamos hablando de cómo la oposición tradicional decide en la primera etapa pasar de un primer clandestinaje a una lucha pacífica abierta porque se le infiltraban cosas y eso viene de James Sharp que ante sus infiltraciones y su capacidad de colocar agentes pues tú hablas las cosas como son y eso pareciera una desventaja pero no porque fíjate que come a hablar de todo y estas plataformas, ¿verdad? Estos tronos, como a él le gusta decir pero no son tronos, son campos de batalla, guerra mi amor, cuarteles pues han servido para eso porque te lo estamos diciendo que es ser inteligente porque, por ejemplo es verdad que marché con un gladiolo que es lucha no violenta pero coger y amarrar al policía también es lucha no violenta porque aunque sea un poco de presión pero tú no estás matando a nadie pinchar una goma de policía tampoco es lucha no violenta no es lucha violenta no es lucha armada es lucha no violenta ofensiva entonces por ahí Exactamente tirarle sangre a un busto de Martí Martí es lucha no violenta Así mismo Si Martí decía que hay cosas que para lograrse han de andar ocultas estas cándidas compañeras parecieran no querer que se logre nada con total desparpajo resumen todas sus intenciones sus tácticas su basamento teórico o al menos que han oído de Gene Sharp con variaciones claro pacíficamente pueden amarrar a un policía o sabotear un vehículo o cualquier cosa en fin la pacificancia ha evolucionado claro también los hay que traten de ser más discretos pero sus conversaciones terminan filtrándose en las indiscretas redes digitales y sale a la luz que incluso con todo el dinero que le destinan hay muchachones de nuestra honorosa contrarrevolución que no están muy contentos con su jefe en la embajada estadounidense ¿qué pendeja la embajada de Estados Unidos en La Habana? no, no, no me es nimable asco Dan asco para los uranianos si hay mucha libertad mucho armamento entonces para los indios de aquí a 90 millas por falta de alimentos y electricidad ¿qué pendeja? ¿qué tipo más hijo de puta ese que está ahí más la administración de aquí pendejos todo el mundo tiene el mismo criterio de ellos el negocio es sencillo los Bob Menéndez los Rubio las María Elvira Salazar agitan desde sus sillas curules y promueven más y peores medidas contra nosotros luego muy tranquilos ellos y sus compiches gringos sean demócratas o republicanos da igual se lavan las manos como Poncio Pilato y se sorprenden cuando esas medidas llevan al descontento popular en Cuba que por supuesto es culpa del gobierno cubano y del marxismo después sus empleados los agitadores digitales tratan de echar leña al fuego y justificar su mesada la víctima el pueblo ¿quién gana? saquen ustedes la cuenta de tantos y tantos millones cada año pero hagamos un alto en el camino tiempo para Abriela Fernández y un tema que acaparó los titulares internacionales recientemente en la mira a poquísimos días de la reelección de Putin Rusia pasa por un terrible atentado que deja casi 140 muertos y unas cuantas teorías de sus autores que estaremos explicando hoy de forma muy breve por orden cronológico la primera teoría y la que más sostiene los medios occidentales es la del ataque del Estado Islámico ISIS que anunció Estados Unidos incluso antes de que sucediera según Washington se avisó a sus ciudadanos y al gobierno ruso pero Putin se lo tomó como un chantaje para desestabilizar porque es Estados Unidos finalmente el grupo ISIS atribuyó al atentado y Putin aseguró no descartar la implicación de Ugrano este acto maligno solo puede ser un eslabón de una serie completa de intentos por parte de aquellos que desde 2014 han estado luchando contra nuestro país a través del régimen neonazi de Kiev y los nazis como bien se sabe nunca han tenido reparo en usar los medios más sucios e inhumanos para lograr sus objetivos los bombardeos incluido el uso de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes en barrios residenciales infraestructuras civiles incluidas las energéticas los intentos de ataque con misiles contra el puente de Crimea y la propia península en esta serie encajan de manera bastante lógica las sangrientas acciones de terrorismo como el atentado perpetrado en Moscú el objetivo como ya he dicho es sembrar el pánico en nuestra sociedad y al mismo tiempo mostrar a su propia población que para el régimen de Kiev aún no está todo perdido por supuesto Selenky se defendió de las acusaciones diciendo que todo es una estrategia del Kremlin aunque en medio de una guerra suponer la implicación del adversario en un atentado tampoco es una locura pero no hay forma de saber a ciencias ciertas por el momento quien está detrás de todo esto ni siquiera lo sabían los terroristas que fueron bastante cooperativos con esta interrogatoria tan peculiar ya no podemos hacer una idea de cómo llegaron los prisioneros a juicio y eso tampoco lo pasó por el hecho de la prensa occidental que también debería poner un libro de quejas y sugerencias en el territorio ocupado de Guantánamo para asentarse a escribir de derechos humanos pero no lo hacen porque naturalizan y legitiman el derecho a agredir de los agresores por excelencia por eso que el poder y sus intereses sigan sembrando muertos por el mundo no nos puede hacer olvidar que un número similar de víctimas queda cada día en Gaza de la capacidad para acumular indignaciones depende de la humanidad nos vemos en la mira una guerra sin cuartel se libra contra Cuba en todos los órdenes guerra económica mediática psicológica de todo un poco las tácticas son complejas pero el fin estratégico es muy sencillo el mismo de siempre que la desesperación y la ira lleve a un grupo considerable de personas a identificar irracionalmente al gobierno cubano como enemigo y no al gobierno que la calle os mediante nos bloquea mientras financia cualquier proyecto contra la estabilidad del país y a esa guerra hay que ponerle inteligencia como decían las cándidas compañeras que pusimos antes inteligencia y contra inteligencia no nos carezcan por eso para ir cerrando como empezamos decidimos pedirle sus apreciaciones a alguien que estuvo en las entrañas del monstruo alguien cuya onda sigue siendo la de David y aunque nunca le pude decir nada a mi madre estaba cumpliendo sus sueños porque era un militar sin uniformes y cuando terminé la universidad ya pasamos un proceso más complicado digamos más profundo de estudios etcétera dentro del ministerio hicimos muchos trabajos de todo tipo y finalmente ya a principios de los años 90 es cuando se nos da la misión de integrar la fila de un grupo de compañeros de la seguridad del estado que hacían falta para confrontar los altos terroristas que venían sobre todo del territorio norteamericano del área de la Florida el ministerio del interior igual que la FARC son dos órganos que sin ellos no existía la revolución lo tengo que decirlo además de la estructura política nuestra además de nuestro gobierno que está bien además de nuestra defensa civil pero los responsables digamos en la primera trinchera de combate de enfrentamiento al enemigo es la FARC y el ministerio y el ministerio porque también es el encargado de las misiones más digamos secretas las misiones complicadas tanto de inteligencia como contra inteligencia y sin duda el papel del ministerio del interior ha sido el que preserva la vida de la seguridad la tranquilidad de nuestro pueblo ese trabajo hay que disfrutarlo yo me siento todavía y creo que me sentiré el resto de mi vida como un oficial de nuestros órganos de la seguridad del ministerio del interior es una honra que llevaré hasta los últimos segundos de mi vida como yo estoy seguro que es la honra que llevarán mis cuatro hermanos Martí supo muy bien quien era el verdadero enemigo de los pueblos de América nosotros sin tener su visión tenemos en cambio la ventaja de la historia del poder estudiar en épocas pasadas las razones y métodos de nuestros adversarios que de cierto modo se reproducen en la actualidad y a ese enemigo poderosísimo tendremos que oponerle la acción de nuestros héroes del silencio pero también la decisiva acción contra los errores y problemas que tenemos a lo interno es injusto si cualquier otro país podría darse el lujo de cometer esos errores e incluso más de tener peores problemas pero nosotros no es difícil si pero no nos queda de otra hagámoslo por esos hombres y mujeres que durante más de 60 años han dado su vida por esta causa y también por no darle la satisfacción a esos mercaderes de la política que queriéndose hacer pasar como aliados del pueblo serían los protagonistas de una verdadera catástrofe nacional si alguna vez llegaran a ejercer aunque solo fuera un poquito de poder en este país en silencio ha tenido que ser aunque de tanto en tanto en este programa nos guste armar ruido síganos en nuestras redes sociales y recuerden que regresamos el jueves justo después de la novela o quizás no ya veremos pero nada hasta que nos volvamos a ver manténgase con filo chao no 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 no